Ahí está, que a esa hora están despiertos. La juventud que están despiertos y están preparando todo porque la Escuela Secundaria 17 de la Movediza está preparando su muestra anual de arte que va a ser el viernes 8 de 10 a 14 horas. Y estamos con Micaela y Ginette, las chicas, Martín y Alejandro. ¿Cómo les va a todos? Bien, bien. Muy bien. ¿Alumnos de qué años? A ver. Yo soy de cuarto. ¿Cuarto? ¿Quinto? Y también somos de quinto. Somos de quinto. Todos de quinto acá. Tres de quinto en la corte. Pero qué despliegue artístico porque... Ay, me encanta. ¿Qué vendría Cecilia? Ayúdeme. ¿Qué sería esto? Es una vincha de flores. Es una vincha de flores que la hicimos con telas a manos. ¿Las hicieron ustedes mismas? Sí. Ay, a ver cómo me queda. Favuloso. ¿Entonces sabés que te digo es última moda además? ¿Sabías? Una vincha de flores multicolor. Le cuento a los que están escuchando la radio. Onda Shilda. Su época la usó Shilda y ahora es última moda. Furor. En la despedida de Pampita estaban todas con esta. ¿En serio? No fui. Sí, no, yo tampoco, porque no nos invitaron. No nos invitaron. ¿Pero esta la hacen ustedes? Sí. Mirá. Ahí está. Ahí está. ¿Y esto va a formar parte de la muestra? Cuéntenos un poquito. A ver, contanos. Nosotros lo de cuarto vamos a hacer un desfile que sería una celebración de México que tiene lugar el 1 y 2 de noviembre. Hicimos los trajes de esto. Tradicional. Son las culturas del día de los muertos. Levantalo que yo voy a contarle a la gente, que es un disfraz, a ver, ¿cómo lo denominan? De muerto, un esqueleto, cosa que en México, bueno, es sumamente tradicional. En México disfrazan hasta las mascotas, salen las familias con las cunas. Y también nos vamos a pintar las caras. Ay, qué lindo. Ah, muy bueno. O sea, las culturas, che, qué buen proyecto de la escuela, impresionante. Y a ver, contanos, Ginette, ustedes qué van a hacer. Yo y mis compañeros y otros chicos más representamos Brasil. Hicimos con material reciclado, cartón, diario, cinta, todas esas cosas, un muñeco. Se representa al fútbol y al carnaval de Brasil. Fútbol y carnaval. Qué lindo. Claro, que es toda una fiesta, todo el año trabaja. Muy popular. Muy popular. Una carroza, 2 metros 30 tiene. Ah, hicieron carroza. Una mini carroza, 2 metros 30. ¿Mini carroza? Mini carroza, sí. No, grandecita. Sí, sí, estuvimos trabajando todo el año en eso. Hicimos cartapestas, usamos varias pinturas, todo. Mayormente se ha reciclado. O sea, para reciclar diario, cartón. ¿Y quién los ayuda? Porque acá está la profe de arte, me imagino que tirará muchas ideas. Sí, sí, fue un trabajo en conjunto. Hicimos, además de la profesora de arte mayormente, también nos colaboraron en la geografía, matemática, biología, todas las materias de la escuela integradas para nuestro trabajo. Y a ustedes, en lo personal, ¿qué les toca representar? ¿Se van a disfrazar? Sí. Hicimos la remera esta que está allá con diseño batik. De charla de tela con la línea. Tu última moda también, ¿sabías? Sí, también, todo. La pueden hacer y vender eso. Después hicimos el logo de 17, la secundaria. Fue la declaración secundaria de 17. Sí. Bien. ¿Y a vos qué te va a tocar hacer? Yo, bueno, yo voy a llevar la bandera de Brasil y también voy a hacer algo de fútbol ahí, relacionado con eso. ¿Qué van a hacer, muchachitos? Sí, algo de eso, algo de freestyle de fútbol. Muy bien. ¿Hincha de Boca? De River. De River. ¿No se escuchó o no se escuchó? Algo de efecto que tenía que tener, qué sé yo. Qué lindo. Y esto que invitan, nos trajeron, quiero decir que nos trajeron una invitación hermosa también. ¿También la diseñaron ustedes? No. Sí. Ah, los chicos de 16. Muy bien. ¿Qué dice la invitación? Dice, las culturas de carnaval en la MOVE. Porque esto va a ser productos artísticos, festival de bandas, 8 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Así que, la verdad que toda la gente de la Movediza y de Tandil que quieran ir, la verdad que está bárbaro. Qué bueno. Una fiesta va a ser. Una fiesta. Sí, va a estar muy buena. ¿Qué otras cosas nos quieren contar de lo que han hecho o de lo que están preparando? Nosotros, los alumnos de cuarto también hicimos instrumentos musicales con todo reciclado también hicimos, ¿viste la película de Coco? Sí. Que tiene la guitarra. Hicimos la guitarra, después hicimos sonajero, hicimos muchas cosas, todo reciclado. Todo relacionado con la cultura mexicana. Sí, mexicana, del Día de los Muertos. Lo del Día de los Muertos. Y como souvenir hicimos pan de muertos. Pan de muertos, a ver, explícame qué es eso. No sé, lo hizo la preceptora. Ah, muy bien. Con nosotros, con los alumnos. Nosotros la ayudamos, ella. Y ahí está la receta. Ahí está la receta. Algo que hacen en México justamente para estos días. Sí, claro, es típico de México. Pan de muertos, te asusta un poquito si no estás metido en la cultura. Porque además, dije que en México le ponen las ofrendas a los muertos, la comida que más le gustaba a ese muerto. ¿Podemos probarlo? Sí, sí, sí. Pan de muertos. No me muero si lo como, ¿no? El pan de muertos. 500 gramos de harina, 200 de azúcar, 100 de manteca, una cucharadita de agua de azar, levadura, 25 gramos, 2 huevos, salfín y ralladura de naranja. A ver. Mirá vos. Vamos a compartir uno, los dos, así no le comemos todo. Están muy buenos porque los hizo Grisel, la preceptora. Ah, ¿Grisel lo hizo? Sí. Ah, muy bien. ¿Sí? ¿Se puede? Estaba viendo. Muy bueno. Yo aunque me muera, me lo como. Muy rico. Mirá, acá está pan. ¿A qué? Ah, pero aparte de la forma. Estaba viendo acá, googleando, que además tiene una forma particular. ¿Alguno estudió por qué la forma? No, ¿no? No se estoy complicando. Sí, esto tenía que ser como, esto la cabecita y esto así como el cuerpo del muerto. Ah, del difunto. Ah, mirá. Acá estaba viendo efectivamente que todos respetan esa forma. Mirá vos, yo no sabía tanto de... Cuando me muera, háganme unos panes. Porque a mí me gusta la comida. Sí, es verdad. Todo está bueno. Pero salado, porque usted es dulce, no le... No, pero esto no es dulce. No, está ahí. No, no, está bueno. Está bárbaro. Está perfecto. Me encanta. La verdad que está buenísimo. ¿Qué otras cosas chicos quieren decir? Sepan, disculpar, que está muy rico el pan de muertos, puedo... En el desfile van hasta de lo de primero, de secundaria, hasta los de sexto van a hacer todo el desfile completo. Bien. Cada año les tocó un país diferente. Ah, qué lindo. Por ejemplo, a los de sexto, a los de egresados, les tocó China. ¿China? Sí, se encargaron. Sí. Les tocó hacer un dragón. Ah. Dragón van todos abajo. Claro, que se mueven. Sí, que retengan. Bien. A quinto nos tocó, bueno, Brasil. Cuarto les tocó México. Buenísimo. A segundo año les tocó... África. A primero les tocó Chane, es una tribu, una tribu, no me acuerdo bien de dónde, pero es una tribu. Ajá, mira, de Venecia es. De Venecia, también Venecia. Y Venecia... ¿Y Carnaval de Venecia? Fue lindo. Dice acá, felicitaciones a los chicos de la Escuela 17 por mostrar lo que hacen y su integración a la ciudad. La dire muy involucrada con la comunidad de la Movediza. Bien Tere, dice. Tere Barneche, que la tenemos aquí detrás de cámara, está la preceptora Gise y Jimena, que es la profe de arte. Otro día, Tere, tenés que venir vos sola a contarnos, pero como directora, el trabajo que están haciendo. Bueno, y ustedes que están invitando a los amigos, a la familia. Estamos invitando a todos los que se quieran sumarse a compartir con nosotros, a ver lo que hicimos todo el año. Y para todos los que quieran ir, están invitados. ¿Y dónde queda para el que no sabe dónde queda la escuela? Lo hacemos en la escuela, en la escuela... ¿Y la dirección cuál? ¿Es el acceso a la Movediza? Dante Alighieri, ¿qué más llegó? Antes de llegar a la Movediza, Dante Alighieri, mano derecha, ahí se encuentra la escuela. Como vas a ver una fiesta, no van a tener cómo perderse. Claro, eso es verdad. Va siguiendo los disfrazados. Lunghi, llegás al semáforo de Alighieri, donde vas para la Movediza a la izquierda, o hablás ahí a la izquierda, en un ratito estás ahí en la escuela. Muy bien. La verdad, chicos, felicitarlos. ¿Les gustó hacer este proyecto? Sí, muchas gracias. Se los ve muy entusiasmados. Está bueno, porque es algo diferente. Aprenden todas las técnicas. Pasamos de hacer una muestra de fin de año encerrada dentro de... Bueno, encerrada, como quien diría, dentro de la escuela. Hacerla en el patio, en un lugar abierto, en la canchita, donde se la ve a toda la gente, pasa por la calle, los colectivos, todo. Claro. Lunghi abierto, que lo vean y se animen a hacerlo y que siga creyendo todo eso. Qué bueno, qué lindo. Y además van conociendo la cultura, van conociendo otros países. Sí, sí. ¿No? Qué bueno. Bueno, y qué bueno esto de... Bueno, creo que ahí desde la dirección y los docentes mucho han trabajado para que esto... A ver, chicos, venir a la tele, hablar tan bien como lo hicieron ustedes. Forma parte, me parece, del trabajo que ustedes están haciendo y del proyecto que la dire tiene para todo el colegio, para toda la escuela. Así que un día tenemos que hablar con ella directamente. Sí, y ya nos comprometemos que alguien saque fotos y nos la mande. Como ellos no hacen el aguante, nosotros se lo vamos a hacer a ellos. Muy bien, muy bien. Acá Cecilia dice... Ah, usted no llegó a escuchar. No. Cecilia, devolvé la vincha. Cecilia, devolvé la vincha. Es porque me gustó. A mí las vinchas. Por eso era lo peligroso. No, y además, pará, mirá, mirá el color de mi pantalón. Hace juego con el pantalón. Estoy re a tono, espectacular. Devuelvo la vincha. Se tonen todos los detalles. Devolvé la vincha. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, mucha suerte. Vamos a recordar, si vas a decir algo. Recordamos, 8 de noviembre a las 10 de la mañana. Ahora, no más, este viernes. Este viernes, 10 de la mañana. Pasado mañana. Pasado mañana en la Escuela I de la Movediza. ¿Practicaste los jueguitos? Sí, ya está todo listo. Vamos, me encantó. Me encanta esa buena energía que tienen y verlos tan entusiasmados. Sí, se los ven. Me encantó. Escuela Secundaria 17 en la Movediza. Muestra Anual de Arte este viernes de 10 a 14. Hacemos una nueva pausa, el pan. Me encanta. Hasta luego. Hasta luego.